Seguimos en nuestro programa y la verdad el verde, este verde que es un verde, no pregunté qué verde es. Alguien lo va a decir del otro lado, ese verde es. Salió, salió en este verano, primavera, verano, así que me encantó. Aparte tiene unos detalles de corazoncitos, los botones. Yo estoy enamorada, ya me quiero casar, más o menos. No, en realidad esto es para la invitada, para la novia. Seguimos en nuestro programa. ¿Cómo está pasando? Agradezco a todos los seguidores de nuestro programa que se comunican vía Facebook, Instagram, Morena Cumbia, vía Facebook, Morena TV, Morena Cumbia. Gracias, besos enormes a todos por los mensajes. Bueno, a todos los amigos, a todos los amigos que nos siguen. Bueno, siempre estoy charlando con mucha gente y nos siguen en el programa y les encantan todos los segmentos de nuestro programa. Así que les mando un beso grande. También saludo a nuestros auspiciantes que nos acompañaron todo el año. Muchas gracias, gobierno de la provincia, doctor Gerardo Zamora, Norma Fuentes, intendente. Gracias, Municipalidad de la Capital, por acompañarnos. Y, obviamente, todos los auspiciantes que vemos en placas que nos acompañan todos los fines de semana. Yo estuve y quiero saludar el fin de pasado celebrando un brindis de fin de año de lo que fue Frente Cívico Ciudad de la Banda en el Club Tiro Federal. Mando un saludo afectuoso al público presente, al doctor Cristian Oliva, al doctor Gerardo Zamora, Oliva, perdón, y a toda la gente organizadora que creo que es el quinto año consecutivo que estamos en el brindis de fin de año en Ciudad de la Banda. Así que mando un beso grande. Gracias por convocarme a Ingeniera Norma Fuentes también en el brindis de fin de año Frente Cívico Capital. Un beso enorme. Y, bueno, obviamente, a ver, sumamos a Nesteu. Ya en el año próximo sigo agradeciendo. En una semana ya cambiamos de año y, bueno, con mucho entusiasmo. Me imagino como todos nosotros, ustedes del otro lado, ¿no? Con toda la expectativa de poder el año próximo invertir todas las situaciones que pasamos este año, ¿no? Que fueron negativas, obviamente. Si fue positiva, queremos que sea doblemente más. Seguimos compartiendo, hablando de compartir, de recordar y todo eso. Lo que pasó con bandas locales, lo que pasó en nuestro programa, ¿les parece? Vamos a ver. Muy bien, me encantó. Y me encantó la sorpresa. Por favor, qué sorpresa. Primero, bienvenidos al grupo. A ver, su nombre es colegio. No, mentira. El nombre de la banda. A ver, presentate tu nombre. Bueno, mi nombre es Raúl. Furia Santiago de nuestra banda. Y, bueno, ya hace bastante que venimos luchando. Furia Santiago de Fría. Santiago de Fría, sí. Ay, me encanta. Me encanta Furia Santiago. Los escuché. Me fascinan. Me encanta que traigan su música para Capital. Caricias, cobardes, mentiras. Por ello, me veo. Pero qué placer, por favor. Me encanta. Me encantó escuchar. Me trasladó a Córdoba. A ver, ¿a dónde me trasladó? Bienvenido a Rojar. ¿Cómo te va, Morena? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Muy feliz de la vida de estar acá en Santiago. Y, bueno, se dio, se dio que hace mucho también te quería conocerte. Seguí mucho tu carrera musical. Así que, bueno, nada. Muy feliz y contento de estar acá. Muy bien. Espectacular. Sí, lo decías recién cuando presentaba, anticipaba. Y quiero con el tema números de años. Capi, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, More? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto para nosotros estar aquí en Morena TV. Aquí estamos los Capis, contentos de poder estar en tu programa. Ya a punto de festejar un nuevo aniversario de los Capis. Muy bien. Espectacular. Así llega todo, todo, todo el power. Para toda la música, toda la onda. Como que es una visita anual, ¿no? Bienvenido, Octavio. ¿Cómo están? Qué alegría de verlos a toda mi gente, a todo el público de Morena TV. ¿Cómo están? Qué alegría, qué alegría. La verdad, es un honor cada vez que vengo a compartir con ustedes. Cada tarde en la que estoy aquí, junto a todos ustedes. Así con ese feedback que tenemos. Es una alegría y es una locura. Muy bien. Perfecto. Me encantó esta especie como de acústico. Y si uno, capaz que se tapa los ojos en la tele, piensa que está una banda completa en el escenario. Bienvenido, Walter Festivalero Olivera. Bien, casi un trabalengua. Muy buenas noches, Morena. Un gusto compartir nuevamente en este hermoso programa que lo ve tanta gente, ¿no? Y bueno, siempre con la música, colaborando usted con esta difusión que es tan importante para nosotros. Llegada la madrugada, vino a buscarlo a una estrella. Se fue agradeciendo a todos por esa noche tan bella. Perfecto. Lo anunciaba porque estaba prestando atención a las canciones y ellos hace bastante que vienen a nuestro programa. Y primera vez que presto mucha atención y estamos hablando de romanticismo dentro del folclore. Buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo. Bienvenido, chicos. Freddy, Darío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por invitarnos nuevamente a tu programa, a este lugar maravilloso donde grabamos siempre, cada vez que venimos aquí con los productores, la gente que trata atrás de cámara y que siempre nos trata bien, ¿no? Si el amor es verdadero No se quiebra, no abandono Si el amor es verdadero No se quiebra, no abandona Espectacular. Le prometí hace un momento, anticipaba y nos debía la visita también. Bienvenido, Mocho, querido. ¿Cómo estás? Y un día volví. Oh, muchísimas gracias. Tenía muchas ganas de venir, así que te agradezco mucho la invitación. Tú me cita, yo te tengo que encontrar Dice Capaciones Y se va Y vamos con Marina Cumbia, por supuesto Y se fue Me encantó, espectacular, buenísimo lo que vimos, los que escuchamos Bienvenidos, este dúo, dueto, dúo, no sé cómo se dice Cómo queda mejor, dúo, dueto de tributo, ¿no? De tributo a un grande de la música cuartetera como es Gary Bienvenidos chicos, bienvenido Juan en la voz, una de las voces, claro ¿Qué tal, Morena? Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda La verdad que es un placer poder compartir en este estudio Tan hermoso, la verdad Espectacular, lo prometí el cierre El broche de oro, claro, pero hoy estuvieron todos nuestros artistas divinos Bienvenidos el súper de oro, bienvenido Pablo, Hugo, Julio, Seba Y el amigo Walter en la voz, como lo decías recién, presentando ya esa nueva voz ¿Hace cuánto? Hace ya un año y siete meses Claro, sí, sí, sí lo decías recién, no de la semana pasada, ya tiene su tiempo Bienvenidos, Seba Hola, ¿qué tal, More? Bueno, muy contentos de estar nuevamente en tu programa Gracias por la invitación, bueno, un saludo grande a toda la gente que te mira Sabemos que es muchísima, bueno, un saludo grande y bendiciones para todos Muy bien, espectacular lo que pasó, lo anticipaban el final de nuestro programa Llegamos nosotros al final con este show en vivo, en vivo, estaban saliendo, ¿no? Era playback, buen, bien, boom, todo junto, bienvenido chicos Excelente el show, buenas tardes Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Soy la vocalista y cantante del grupo de nosotros, los Amigos de la Compa